Conmemoraciones Emblemáticas 2021 La historia se construye con hombres y mujeres de carne y hueso. A menudo las historias pasan de generación en generación, agregando, ocultando y hasta imaginando características de aquellos que dirigieron el rumbo de los hechos. Cuando llegaron los españoles, el gobierno de Moctezuma II se encontraba en su apogeo. Los pueblos sometidos por medio del tributo llenaban de riqueza a la creciente ciudad. Sin embargo, Moctezuma es un personaje controversial que ha sido tachado de brutal, ingenuo y supersticioso por haber pensado que la llegada de los españoles tenía relación con el mito ancestral del retorno de Quetzalcóatl. La sociedad tenosca era sumamente religiosa como no solamente la tenosca. Toda Mesoamérica y España en esa época nadie se iba a cuestionar un dogma de fe. Pero Moctezuma en particular pienso que era sumamente religioso y acataba los consejos de sus sacerdotes, porque ellos se rodeaban de un séquito de nobles, pero dentro de esos nobles hay capitanes, militares, pero también había sacerdotes. Entonces, parece que la cuestión de si eran los emisarios de Quetzalcóatl, los españoles, era muy fuerte. Él está buscando los documentos. En un día que habla con Cortés, le dice, nosotros no éramos originarios de aquí, nos trajo alguien. No menciona a Quetzalcóatl, pero es muy claro que se está refiriendo a un personaje que los llevó a la cuenca de México, que se fue y prometió regresar algún día. Cortés es un personaje muy astuto. Es la gente que tiene que sobrevivir y hace la cosa que hizo Cortés, como arriesgarse a salirse de Cuba sin permiso. Pues habla también de la personalidad de Hernán Cortés, pero también fue una persona con muchísima suerte. La tuvo, la tuvo, porque, bueno, llegó justo en el año 1 Acatl, o C. Acatl, que era el nombre calendárico de Quetzalcóatl. Los españoles eran personas barbadas. Quetzalcóatl lo vemos también en documentos prehispánicos, no estoy hablando de documentos coloniales. Los representan a la gente que se atavía como Quetzalcóatl, llevan barba. Entonces, eso no parece fortuito. Y llegan también por la costa del Golfo, que según la tradición, por ahí se fue. Quetzalcóatl prometiendo regresar. Pero nunca pensaron que Cortés era Quetzalcóatl. Era el emisario de Quetzalcóatl. Moctezuma II o Moctezuma Sokoyotzin, que es un serial nombre más cercano, es un personaje muy polémico, que ha despertado toda clase de comentarios, juicios y valoraciones sobre su persona. Hay una cantidad de prejuicios previos de imágenes fraguadas con anterioridad sobre el personaje, que es como difícil de evaluarlo. Primero hay que ubicarlo en el lugar en el que está. Él es el Weiztlachtuani, es el gran gobernante de Tenochtitlán, en su momento de mayor expansión militar, en su momento de mayor desarrollo económico. Entonces, está en ese momento muy, muy especial, y le va a tocar enfrentar un fenómeno absolutamente inusitado, de lo que pudo haber tenido algunas noticias vagas previamente, de algún mercader que conoció a los españoles en las costas del Golfo en algún momento, algún maya que trató algún náufrago. Pero son noticias muy vagas, a diferencia ya de tener enfrente literalmente a este nuevo actor militar político que está llegando. Entonces, está ante una situación absolutamente inusitada, y eso siempre hay que recalcarlo. Y, por supuesto, la concentración de poder en su persona. Y que se va a reflejar en una serie de características de un culto, de una adoración extrema a su autoridad, a su vestidura como máximo gobernante. Eso se refleja en muchas crónicas, se refleja en quienes lo conocieron, el hecho de que cuando caminaba por Tenochtitlán no asentara sus pies sobre el suelo, sino que se pusieran flores, se pusieran esteras, petates, etc., para que el Tlatuani no tocara el suelo, porque se consideraba un personaje ya investido del poder de muchos dioses o con una carga de fuerza sagrada muy alta. Pues no podía simplemente tocar el piso como los demás mortales. La idea, por ejemplo, de que no podía ser visto directamente a los ojos por las personas comunes, porque podían ser dañadas por la cantidad de fuerza, de energía que este personaje ya concentraba. Entonces es otro de los aspectos que nos da. Hay una anécdota muy padre que cuenta Diego Durán, que pregunta a un anciano, oye, usted que vivió en esa época, usted que estaba jovencito, muy chiquito, cuando esto pasaba, ¿cómo era físicamente Moctezuma? Le dice al anciano, padre, no te puedo decir, porque yo nunca lo vi a los ojos. Yo jamás le vi la cara. Sabía que pasaba, pero me tenía que agachar. Teníamos como esas dos visiones. Lo más interesante de esas dos visiones, porque no podemos decir con contundencia cómo murió. Lo que sí podemos decir es que nadie quiere cargar con el muerto. Nadie quiere asumir la responsabilidad de haberlo matado. Nadie dice, bueno, sí, yo lo hice y se lo merecía y era un maldito. Nadie se atreve a decir eso. Y eso es muy revelador, de que a un muerto, a todo lo pasado, incluso siendo visto en términos muy negativos por muchas obras, nadie se atreve finalmente a asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Por el carisma del personaje, la importancia que tiene el cargo, la importancia de la ciudad y sobre todo por lo que pasa después, que es la destrucción de las grandes ciudades de la cuenca de México, Tenerife y Tlatelolco en principio, pero las demás después serán destruidas, no en términos militares, pero serán reutilizados sus templos para construir otras edificaciones, serán destruidas muchas de sus instituciones, y eso es lo que van a ver, la destrucción de ese mundo. Por ahí va la idea de que no se puede acceder con precisión cómo murió el personaje y que nadie asume la responsabilidad de haberlo matado. Todo el mundo dice, fue el de enfrente. La conquista de Tenochtitlán y Tlatelolco no fue obra solo de un cuñado de personas. Hubo muchos involucrados en el destino final de las ciudades gemelas, todos ellos con intereses propios e historias de vida distintas. Los inusitados hechos que se vivieron en el verano de 1521 cambiarían para siempre la vida de todos ellos. Cuando hablamos de la historia y en particular de los episodios más dramáticos de lo que hemos vivido como humanidad, a veces se nos olvida que la historia la hacemos los hombres, los hombres y las mujeres de carne y hueso, que nos equivocamos, que a veces las cosas no salen como pensábamos, o al contrario, que salen mucho mejor de lo que habíamos pensado. Entonces, para entender también la conquista es preciso comprender la vida, la trayectoria y las características de las personas que estuvieron involucradas. Desde las mujeres, por ejemplo, la famosa Malintzi, la Malinche, hasta Cortés, Cuauhtémoc, el propio Moctezuma, es decir, todas estas figuras centrales que de alguna manera le dieron ese cariz especial a los acontecimientos. Ningún acontecimiento es igual, ningún acontecimiento está libre de los deseos, de las pasiones humanas, y precisamente esto es lo que nos hace llevar o nos hace diferentes y lleva a desembocar en distintos finales la historia. Por ello, es muy importante que podamos aprender lo poco que se sabe, por supuesto, porque es una época muy lejana, muy convulsa. Entonces, por ejemplo, de Cuauhtémoc tenemos muy poca información. Pero gracias a los estudios modernos de arqueología y de historia hemos podido acercarnos un poco más. Cuauhtémoc fue un gobernante que llega al puesto por diversas causas. Por un lado, hubo un quiebre dentro de la línea sucesoria natural o dinástica por las matanzas que hubo durante la noche triste. Durante la noche triste no solo Moctezuma muere, sino también mueren varios de sus hijos y varios otros gobernantes de otros poblados cercanos. Y seguramente tenía que ver con una estrategia de Cortés de debilitar precisamente el aparato gobernante. Y por otro lado, Cuauhtémoc era muy joven. Eso es algo que las fuentes relatan y marcan muy bien. Incluso Cortés, por ahí dentro de sus estrategias para convencer a los mexicas de rendirse, siempre se refiere a Cuauhtémoc como un muchacho. El muchacho, cómo le permiten a este muchacho tener sus vidas en sus manos. Y de lo que quizá Cortés no concebía, porque Moctezuma sabemos que no fue así por las propias fuentes, tiene que ver que Cuauhtémoc se apoyaba mucho en su consejo. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Para el mundo indígena y para la visión indígena, esta parte individualista que ahora nos caracteriza como sociedades modernas, no era tan común. Todos ellos se pensaban parte de un grupo. Es decir, esta parte de competencia y de querer sobresalir era muy rara y no era tan común. Entonces Cuauhtémoc siempre se apoyó en su consejo. Quizá lo nombran tlatoani porque él era gobernante o apoyaba dentro del gobierno de Tlatelolco, que era la ciudad gemela de Tenochtitlán. Y entonces el consejo lo que estaba esperando es que hubiera unidad entre el grupo mexica. Sabían, por supuesto, que Tlatelolco era no solo la puerta trasera de Tenochtitlán, sino que podía ser un aliado o un enemigo muy importante. Si Cortés hubiera logrado convencer a los tlatelolcas de unirse contra los tenoshkas, la guerra hubiera estado perdida prácticamente desde un inicio. Bueno, Cuauhtémoc era joven, pero tampoco era un hombre que desconociera la guerra. Sabemos que era un muchacho, había sobresalido en batalla y también que él estuvo muy activo, a pesar de que las fuentes no lo mencionan como presencialmente en las batallas durante el asedio de Tenochtitlán y de Tlatelolco, sabemos que él era la cabeza detrás. Entonces él se enfocó mucho en las negociaciones con los otros grupos indígenas y además algo que a veces no vemos es que la batalla no solo era en el interior de las islas, sino que también había batallas en los otros puntos importantes como Malinalco o Cuernavaca. Entonces Cuauhtémoc lo que hizo fue que tenía como un panorama casi casi abuelo de águila parafarseando su nombre y entonces él tenía que estar atendiendo distintos frentes de batalla, protegiendo a sus ciudades y lo que quedaba del imperio. Entonces Cuauhtémoc sí era una persona importante que a pesar de la juventud que tenía, era un muy buen guerrero y también un muy buen estratega, por supuesto, herencia de la clase gobernante a la que él pertenecía. Cuauhtémoc muere en 1525. Él fue gobernante de Tlatelolco. Cuando Cortés gana la batalla, decide que Tenochtitlán se va a quedar como ciudad de españoles y a todos los indígenas sobrevivientes de las dos ciudades gemelas, de Tlatelolco y Tenochtitlán, se van a ir a Tlatelolco. Entonces por un lado tenemos la República de Indios, que va a ser gobernada por Cuauhtémoc, y la República de Españoles, que va a ser liderada por Cortés en los primeros años. Entonces cuando Cuauhtémoc se mantiene varios años como gobernante y siempre fue un hombre que estuvo dispuesto a luchar por su pueblo, trató de negociar lo más que pudo, de hecho eso también es algo importante señalar. Lo primero que le pide a Hernán Cortés cuando pierden la batalla es que liberen a las mujeres y a los niños que habían sido tomados como esclavos por parte de Cortés. Es decir, Cuauhtémoc siempre estaba pensando en su pueblo, no solo estaba pensando en salvarse él, sino que tenía precisamente esta mentalidad de gobernante, de estar a cargo de la gente. Durante estos cuatro años se dedica a tratar de salvar y de proteger a su pueblo y en 1525 Cortés va a sofocar una rebelión que ocurre en lo que ahora es Honduras, en las famosas hibueras, y decide no ir solo, sino llevarse por precaución, supongo yo, a todos los gobernantes importantes. Entonces se lleva al gobernante de Tacuba, se lleva al gobernante de Texcoco, se lleva a Cuauhtémoc y se lleva a otras, entre ellos también a Malinche, se la lleva en esa expedición y les va muy mal. En esa expedición les va bastante mal, se pierden, se enferman, se quedan sin comer un rato, entonces pues obviamente se debilita el grupo y ahí tenemos dos versiones de la historia. Por una parte hay grupos o fuentes que sí nos aseguran que Cuauhtémoc estaba planeando una rebelión aprovechando la debilidad del contingente español y sabiendo que Cortés de alguna manera era como la cabeza. Y por otro lado están las fuentes que dicen que no, que eso era mentira, que fue un invento, precisamente porque ya había rencillas al interior del grupo mexica y entonces el grupo opositor a Cuauhtémoc lo que querían era deshacerse de él y la mejor manera fue inventar una rebelión. Desconocemos la realidad, por supuesto. Lo que sabemos es que conociendo el carácter de Cuauhtémoc pues era altamente probable que sí hubiera estado pensando en la rebelión y al final Cortés le decide hacer un juicio expedito muy rápido y lo declara culpable y lo manda a ahorcar. Sus restos no se encontraron, sabemos, lo único que sabemos es que lo ahorcan y dejan el cuerpo en la selva y se van. Eso es lo último que sabemos de él y bueno, pues todos como arqueólogos tenemos el conocimiento de que las exequias a los gobernantes era incinerar el cuerpo. Entonces lo más probable es que si los indígenas recuperaron el cuerpo, que es lo más común, que después de que se fuera a la expedición española esperaran un poco y los indígenas recuperaran el cuerpo de Cuauhtémoc lo incineraran y lo que también sabemos es que los restos de las cenizas de los gobernantes importantes se repartían en distintos gobiernos, en distintos pueblos, entonces es probable que las cenizas de Cuauhtémoc hayan sido repartidas de manera secreta entre distintos grupos indígenas. Aunque inicialmente Hernán Cortés gozó del favor del rey de España, su apoyo no fue duradero. Tan solo seis años después de la derrota de los mexicas, se prohíben las cartas de relación que envió como informe de su empresa de conquista. Incluso, algunas copias se quemaron en las plazas públicas de Sevilla, Toledo y Granada. Por mucho tiempo, Cortés fue borrado de los testimonios escritos. Bueno, la conquista fue un proceso en realidad muy largo que empieza en 1519 y que probablemente no haya terminado sino hasta el siglo XX. Entonces, hablar de protagonistas de la conquista realmente no es más que una convención. Se trató como decía, o como escribió un escritor colombiano excelente que se llama Pablo Montoya, se trató del choque de dos culturas extremas que nunca debieron juntarse porque fue un choque brutal. El mundo cambió a partir de 1519 y hasta el siglo XX. Por ejemplo, las cartas de relación de Cortés fueron un best-seller. Cuando menos hasta 1527 y 1528, cuando uno de los comentaristas italianos decía, bueno, lo que acaba de hacer Hernán Cortés en la tierra firme fue lograr más almas para el cristianismo que los apóstoles. Por supuesto, eso no cayó bien a nadie y empezó a prohibirse y a caer la estrella política de Hernán Cortés. ¿Quién era Hernán Cortés? Bueno, somos sartreanos. El hombre no es una esencia, sino una existencia y Cortés es lo que fue siendo. Y fue siendo alguien que nació en 1485 en un pueblo pequeño, Medellín, con una antigua fortaleza, un antiguo teatro de la época de los romanos, una antigua fortaleza medieval. Allí nació y sin embargo, siendo un ser normal, digamos, hay algunas cosas que preparan al Cortés que va a venir más adelante. Su padre era don Martín Cortés, era de Salamanca y el propio Cortés estuvo en Salamanca, estudió en Salamanca y ahí hay algo ya de la predisposición a escribir. También en Alcalá se formó como escribano. También va a ser, en esto también yo creo que es algo que está preparando a lo que viene, alguien que sabe escribir, no tanto bonito, sino de manera eficaz de acuerdo a las normas judiciales de la época que abarcaban todos los aspectos de la vida. Por cierto, no Hernán Cortés, sino Hernando Cortés. Todos los documentos, todos los documentos de la época siempre se refieren a él como Hernando Cortés o Fernando Cortés. Jamás como Hernán Cortés ni como Fernán Cortés. Entonces, Hernando Cortés habría pasado ya a la isla española, a la isla de Santo Domingo en 1504. Desde 1504 hasta 1511 va a estar tranquilito en la isla de Santo Domingo con indios con indios explotando, enriqueciéndose con el oficio de escribano, participando en guerras de rapiña contra las islas, capturando esclavos, participando en lo peorcito de la conquista para más o menos ir ascendiendo durante todo este tiempo. La conquista es algo que ya tienen ellos presente que van a hacer y además no dudan. Meses antes de llegar a la Ciudad de México, dos años antes de la conquista de México, de la caída de Tenochtitlán, Cortés y sus hombres no parecen tener la menor duda de que van a conquistar la gran ciudad de Tenochtitlán y que va a caer y debe a caer México. Eso es algo curioso. Mucha gente lo atribuye a la fanfarronería de Cortés o que se está dando más méritos de los que tiene, pero el hecho es que lo va a hacer. Pero Hernán Cortés no tuvo una estrella que fuese siempre brillante. De hecho, en vida no le fue muy bien con el rey muchas veces. Cuando él regresa de España logrando el marquesado del Valle, regresa con 300 personas, familiares, muchos de ellos, familiares de él, para fundar acá una suerte de feudo en su marquesado. Pero en ese momento está habiendo un juicio de residencia contra él. Y entonces lo dejan, digamos, que preso, cautivo, en Texcoco. Texcoco era su prisión toda y a estos 300. Pero no les dan de comer. Y la mitad se muere de hambre. Entre ellos la mamá de Cortés, Catalina Pizarro. De hambre. Y entonces, por supuesto, no le va bien. Él se queja, va a España otra vez, regresa, el rey le da largas, a veces está bien, a veces no está bien. Finalmente, él muere en España el 2 de diciembre de 1547, 26 años después de la caída de Tenochtitlán, y su nombre empieza un poco a languidecer. El rey derrotado es el héroe trágico que da pie a óperas, da pie a obras de teatro, da pie a danzas populares, da pie a muchas cosas. Moctezuma también empieza a languidecer su nombre en el siglo XIX cuando empiezan a buscar a un héroe indígena más puro. Buscan primero a Nezahualcóyotl, pero resulta demasiado parecido al rey David bíblico y demasiado intelectual y entonces se encuentran la figura de Cuauhtémoc, que era una figura digamos secundaria en las iconografías coloreales y empieza a crecer la figura de Cuauhtémoc. Y entonces otra vez hay un contrapeso, pero ahora de un héroe, un joven valeroso contra Cortés un depredador. El martes de carnaval de 1525 en la expedición que va a las Higüeras en donde Hernán Cortés va a buscar al infidente Cristóbal de Olid, que por cierto ya para esas fechas ya había sido decapitado, está en la selva entre Tabasco, Campeche, Guatemala quizá, en un nudo enorme de ríos con un calor espantoso, con tropas mexicas y con tropas españolas y le entra el miedo y ahorca a Cuauhtémoc. Por nada, por la pura sospecha, ahorca a Cuauhtémoc. Martes de carnaval, 28 de febrero, 1525. Una semana después en España, sin saberlo, Carlos V le da el escudo de armas, su heráldica a Hernán Cortés y pone a los siete reyes vencidos y a los tres grandes reyes vencidos, Moctezuma y Cuauhtémoc, entre otros. Entonces, no lo podía saber ni Cortés ni Carlos V, pero estaba marcando ya en su escudo de armas el último acontecimiento que es haber matado a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Gobierno de México.